We have had some technical problems. Yo soy Alma No ha llegado Nazario todavía Mientras tanto Empezamos rapidito La semana pasada Estábamos hablando acerca de las declaraciones Del paciente mental Señor Kanye West Él mismo se declara un paciente mental Yo no estoy hablando De que entre las barbaridades Que estaba diciendo Estaba hablando de que George Floyd Murió de una sobredosis de fentanil Que como que el policía No fue el que lo mató Vamos a acordarle a la gente George Floyd es el tipo El papá de Black Lives Matter Que le pusieron la rodilla en el cuello Y murió injustamente Yo estoy hablando Obviamente después del juicio De escuchar al examinador médico Y todo Pues se declara de que Kanye murió Porque se afició Por la rodilla del policía George Floyd Disculpa a ver George Floyd Ya George Floyd Now Kanye West Dijo de que no Que fue que por fentanil Y yo dije Bueno lo que yo sabía De que no era por fentanil Y que Kanye está loco Y él mismo lo ha dicho Que él cuando está descontrolado Cuando no se toma la medicina Empieza a hablar mierda Bueno Que pasa Un oyente me escribe Frankie Rodriguez Dice Yo pensaba que Luis Era más inteligente You're a leftist New documentary I think I've had it with the left And their woke culture You know what Frankie Me too I've had it with the fucking woke Fucking culture Yo no soy De cultura woke Ni un carajo Yo he sido liberal Toda mi vida Pero la ridiculez De la izquierda Hoy en día Eso hay que admitirlo Está demasiado Ahora no se puede decir nada No se puede No Hay que calificar a cada persona Por un montón de letras Y toda esa vaina That's complicated Yo creo que Lo más simple del mundo es Tú aceptar A otra gente La costumbre Que sea que ellos tengan Que no te afecten a ti Pero lo que haga la gente Detrás de la puerta De su casa Eso es problema De cada cual Y simplificar Esta vaina De la sociedad Por si un actor Hace de una persona En silla de rueda Alguien protesta Que porque no pusieron De verdad Una persona en silla de rueda Hacer el papel Pero mira This shit is getting stupid And I accept And Frankie En ese aspecto You're completely right Lo que no tiene razón Primero I'm not a woke Leftist Right What is that And if I've been your hero And you think I said something Una vainita Que no te gustó No me quita el título Por eso Right Pero lo que quería decir Era esto Somos muy propensos A insultar a alguien Porque tengo una opinión Diferente a la de nosotros Pero antes de yo Continuar diciéndote eso Tengo aquí Al doctor Al examinador médico Que tú dices Que yo no he hecho Mi homework Al examinador médico Durante el juicio Del policía Que le puso la rodilla A George Floyd En el cuello Donde él está hablando De que George Floyd Murió Por la acción De otra persona It's really just fancy Medical lingo For the heart And the lungs Stopped The heart No pulse No breathing And in my opinion The law enforcement Subdual restraint And the neck compression Was just more Than Mr. Floyd Could take So Yeah The neck compression And the force De la rodilla Fue más de lo que Mr. Floyd Pudo aguantar En otras palabras En la opinión En la opinión No mía Del examinador médico Que estudió más Que tú y que yo Right George Floyd murió Porque el tipo Le pisó el cuello Con la rodilla Hoy mismo lunes Luis Uno de los policías Que fue acusado Se declaró culpable You know Entonces me dicen Que vea el documental De Candace Candace Owens Es una amiga De Kanye West Es lo mismo Que tú mandarme A ver a mí Un documental Del gole bicho Este que le dieron La Que tiene que pagar Un billón de pesos Ahora Ah Si Alex Jones Ya Alex Jones De que Escucha Alex Jones Para que tú veas Really That's a fucking clown Yo no estoy de acuerdo Que le quiten Las plataformas A Alex Jones Porque Entonces estaría yo En contra de la libertad De expresión Ahora uno Tiene que Asumir las consecuencias De lo que dice Exacto Las estupideces Que dice Si yo por ejemplo Digo una vaina De alguien Que no es cierta Persona Me demanda Por libel Y yo le tengo Que pagar un dinero Pero eso no Quiere decir Que me tengan Que quitar Mis plataformas Si yo me quiero Joder pagando Demanda Pues me jodí Pero la libertad De expresión Tiene que mantener Si eso me jode A mi De que le quiten Plataformas A la gente You know Nada más porque Opinemos de manera Diferente Pero el problema Hoy en día Mira es como Ahorita estábamos Hablando fuera del aire De un caso De un chamaco Que fue a un vecindario En la Florida Con una gorra De maga Y la camiseta Que era lo que De Ron DeSantis Bueno La cuestión es que Entró a ese vecindario Y le dieron una paliza Al tipo De que no queremos Republicanos aquí What the fuck is that Exacto El paga los tais Igual que tú You know Es que es una división Demasiado Cabrona Y hoy en día Yo creo que Frankie te agradezco Tu comentario You know Me das la oportunidad De aclararte la vaina Pero no me digas De que yo no hago Mi homework O lo que sea Sometimes I don't Sometimes you know I talk shit Just like you You know Pero ese fue El medical examiner I don't know What to tell you Porque cuando Frankie Envié este comentario Yo le envié un reportaje Del USA Today Que fue lo más fácil Que encontré Él dice Ah no porque Eso es una publicación Leftist Ok So Yo tengo que leer Lo que tú lees O sea Si yo creo en Harry Potter Y tú crees en Game of Thrones Somos los dos Dos imbéciles You know None of us Have the truth Then You know En otras palabras You're going with the facts Exactamente You know Yo no sé Y tú obtener la opinión De Kanye West O cualquiera de los amigos De él No es lo mismo Que escuchar las palabras Del fucking tipo Que hizo la autopsia De George Floyd Ahora lo demandaron A Kanye West Por 250 millones En la familia La mamá de De Floyd De Floyd Por esa vaina ¿Y en qué se basa ¿Y en qué se puede basar Esa demanda Si no es en el hecho De que el Medical Examiner No ha declarado oficialmente En ningún momento De que Floyd murió De una sobredosis De fentanil Puede que lo haya tenido En el cuerpo O lo que sea Pero la de La oficia La razón oficial De la muerte De George Floyd Fue La rodilla al cuello La rodilla al cuello Según ese doctor Miren We also the video Pero el doctor Lo confirma So yo no entiendo Cual es tu Problema De quitarme El título De tu héroe Hermano I'm sorry Pero Pero De verdad Listen Yo no soy De esas personas Que tiene una opinión Por tenerla Como la gente De izquierda Hoy en día Y de derecha Hoy en día O sea Los derechistas Creen Coño en vaina De que los judíos Tiran rayos láser Y que la vacuna Es una Una vaina De que Que tiene Un track Es un chip De que Para que el gobierno Te registre Donde tu estas Todas esas mierdas Las creen Los derechistas Los izquierdistas Creen de que Todo ofende Y de que Todo lo que La sociedad Está mal Y que cada persona Tiene que clasificarla Por el hoyo Que le guste coger Y that is ridiculous Los dos extremos Son ridículos Los dos extremos Es lo mismo Que la gente musulmán A muslim person Una persona Que tenga Su filosofía Muslim Y que se yo Que es la mayoría De la gente Pues hacen sus oraciones Y tienen sus creencias Ahora El muslim Super religioso Son terroristas Son extremistas They kill people Y piensan que Los demás Son una mierda Do you agree With that? No? Pues no hagan Lo mismo Tu hermano Es como Luis Tu sabes que ahora Estaban tratando De pasar una ley Y nosotros Hablamos de esto Que no le podía decir Mamá ni papá A tus padres Right No te podías decir Mamá Tienes que llamar En algún nombre No te podías decir ¿En dónde? En una escuela Como tú dices Estaban clasificando A las personas Como tú dices Llamarla de cierta manera Como tú dices You couldn't call Mother and father It was so ridiculous Ah no Para averiguar bien Esa mierda Porque that's really What you just said Es como Makes no sense No We talked about it We actually talked about it We did Yo no me acuerdo Yeah Pero bueno You try to help With a point And there's no point No The point No Luis What I was trying to say Is that In a school There was a big controversy Because the teacher Was telling the students You couldn't call Your mother and father By like By their name Or something like that You had to call Exacto Eso es lo que no entiendo Averigua bien Qué es lo que pasó Y después habla Porque I have no idea What you talking about Ok Estás cabrón Este muchacho Yo cuando me refiero Usualmente a una noticia Anterior Es porque me acuerdo De lo que pasó Verdad A lo mejor no me acuerdo El nombre O whatever Pero me acuerdo De lo que pasó Se acuerda De segmentico Yo me acuerdo Lo mismo que cuando Una gente Dijo una cosa Y dice Listen Al final del día That's all I'm saying No hay que insultar A una gente Porque tenga Una opinión diferente Y sobre todo hermano Porque la opinión Que yo di Es basada En el De la boca De la boca Del hocico Del caballo Y tú De la amiga De Kanye West Alright Good luck with that Still love you You're my hero Still Frankie You're my hero Still Alright señores What else Recording shot What Hoy un tiroteo Luis A las 9 de la mañana Hoy lunes Un tiroteo A las 9 de la mañana Si Ah en una escuela Right En una escuela St. Louis El tipo Era un ex estudiante De esta escuela Llegó Llegó a esta escuela Donde habían Siete policías Armados Velando la escuela Supuestamente Las puertas Estaban laqueadas Y arriba de que Las puertas Estaban laqueadas Habían siete Huelebichos Con armas de fuego Y el tipo Entró Como quiera De hecho La prensa Está preguntando Como fue que entró La policía No quiere revelar Porque no quieren Darle idea A otros estudiantes Y eso Pero Diablo Siete guardias Armados De que las policías Las puertas Cerradas Y el tipo Como quiera Entró Le disparó A una muchacha De 15 años O sea Perdón Le disparó A varias personas Hay varios heridos Pero mató A una muchacha De 15 años Y a la maestra Y a la maestra De la muchacha De 60 Típico de años Si Correcto So Y el tipo Entró Para vengarse De la muchacha De 15 años Si Si Que carajo Tenía Un tipo De 20 años Que tiene Que entró A una escuela Entrarle a tiro A una chamaca De 15 años What the fuck Was going on there You know Pero todo esto es Como es que hay Si esta igual Dios armado Y el tipo Entró Como quiera Y le disparó Un montón De gente So amazing Hey Luis Yeah We want to go back Real quick I'm going to read This to you You really have to go back To school To school Pero Te lo dije Estudial en Boricua College Right Shut up So You took it easy You took it easy En Boricua College Concentrate Y lee Lo que están diciendo Es que muchos padres Estudiantes Tienen dos padres O dos mamás So They didn't want to Offend Them So That's why They didn't want to Dos mamás Me dio tu mamás Ayer Señor Pero venga acá Luis Ponle orden No es necesario Como está usted Encendido Me avisa Cuando vayamos a grabar Estamos grabando ya Cúpido But that's what it is They didn't want to Offend Students Who had Two mamas Or two daddies No Tu ves el problema What's wrong If you have Two daddies Or two mamas What's What's the problem Que quiere Que le digamos A los papás El nombre Como una cosa Que me enviaron Los otros días Bien gracioso Que sigan agregando Sexo Que al final Hay de una ginecóloga Y un urólogo Right Exacto Tanta mierda De tantos sexos Que hay De LGBTQ ABC The EFG Which fine It's perfect Enjoy your lifestyle Claro Pero al final Del día Cuando uno va al médico Es un urólogo Y un ginecólogo Exacto O un totólogo Y un bichólogo O sea That's 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 what we got No hay De ahí No hay más nada No listen Again No quiero que nadie Me malinterprete I love that people Tengan Encuentren su felicidad De la manera que sea Claro Pero lo que pasa Es que hay tanto gusto sexual De que si vamos a empezar A identificar a la gente Nada más por eso Nos vamos a complicar la vida Ok Porque puede ser I'm a straight guy That doesn't like To have sex Or You know Me gusta nada más mirar Yo soy ahora en adelante Yo me identifico como Mirón Como ligón ¿Me entiendes? Cuando ustedes hablen Yo no soy ni hombre Yo soy ligón Right? Yeah There's no need for labels Sí Yo soy chupadeo No, a mí me gusta Chupadeo de los pies Yo soy chupadeo Yo me identifico como chupadeo Who gives a shit What you do behind your You know Exacto Your doors Claro Luis Like Luis Do you agree With these new birth certificates Que están sacando ahora Que tú puedes Cuando dice Male or female Tú puedes poner X Porque tú no sabes Lo que tú eres todavía Bueno Porque hay parsexuales That's I don't know That's fine Let's put the card On the table That's ridiculous Either you're a man Or you're a woman That's it Como tú dijiste ahorita Hay un horólogo Y hay un totólogo Como tú dijiste Sí, pero El papel que le importa Eso también El papel no le debe importar Usted es un ser humano Y su número de seguro social Es tal Ya Lo que usted se meta Por el culo No le debe importar A nadie O por donde sea You know Que usted Pero al nacer Luis Entonces Yo voy a llevar A mi hijo a la escuela Y voy a decir Yo no sé lo que es Él He's a human being He's a human being Toma el certificado de nacimiento Porque el certificado de nacimiento Dice que yo no sé lo que es Él Bueno, no todo el mundo Luces como tú Yo entiendo De que tu mamá Le preguntan ¿Qué es él? Y ella dice No sabemos Estamos esperando Que crezca un poco Oh my God Carajo No jodas más Estúpido Ay Estúpido El médico la ha tirado Y que por la ventana A ver si volaba Cuando él nació Oh my God Yo nací Estoy hecho una porquería Si vamos a ver That's what he said Exacto Yeah Porque este nació 7 mesinos 6 mesinos Sin boquete en la nariz Con los dedos pegados todavía Si nació este Todavía no lo había Entonces cuando tú compras Los carritos esos de montar Y eso Los scale models Que tiene que cortarle Con las tijeras Para sacar las piezas Así era speedy Tenía los dedos pegados Ay pobrecito Estaba prometuro Y eso Y un totico Todavía no le había Salido la vainita No yo nací con macana Desde el primer momento Nací con macana Cuando nacen así Como el pide Y nacen con totico Y tú los soplas La nariz Para ver si les sale El huevito Los soplas Por la nariz Pa That is ridiculous Get them out of the room Give them a drink And get them out of the room Yo soy señor mayor Que dijo Que te saque del cuarto Que lo saque usted Del cuarto De que el cuarto El de la mamá Yo estoy pagando por eso A mi no saca nadie Ya Bien So moving on Ya me haces hablar De tiroteo de escuela Diablo En Rusia Ex diplomático Americano Fue encarcelado Por meter 17 gramos De marihuana Dice In contact lenses En el case En la cajita De los contact lenses Correcto En el case Pero O sea Es un case Es un case Donde tú pones Los contact lenses Entonces son huecos Porque tú tienes que ponerle agua Yo entiendo Pero ahí no cabe 17 gramos Eso es como media onza De De marihuana De marihuana Pudo haber sido algo así La cuestión del caso La noticia Nada más dice Para joderle la cabeza A uno Dice Hombre Lo agarran con 17 gramos De marihuana In contact lenses Pero bueno Al final del día Es que ese tipo Por menos de una onza De marihuana Ahora está En una En una cárcel Desconocida Una cárcel Que no le han dicho A nadie De la familia De él Ni a nadie De la embajada Donde que está Pero lo que si se sabe Es que es una cárcel De esas De hard labor Que tiene que Picar piedra Y vaina Para You know Si no te entran a golpe Imagínate En Rusia Por menos de una onza De marihuana El tipo Ahora va a estar En hard labor Como si hubiese Matado A 10 personas Ahora digo No aprende Porque O sea Hace poco Cogieron la Bacterbolista Esta Por Ruth Bates So no aprende Ahora Me llama Yes go ahead Luis Es lo que tú Siempre has dicho Y And I admire you For always saying this Cada país Tiene Su leyes Why the fuck Are you gonna Go against Sabiendo como son ellos Claro No te pongas estúpido Como la chamaca Baloncelista También que hizo lo mismo Right Britney Spears Es la que canta Digo Britney Greiner Perdóname Britney Greiner I'm sorry Eso es un cartuchito Eso de vaping Yeah Y esa también Ella dice de hecho De que en estos días El juicio de ella Y que ella No tiene esperanza alguna De que les reduzcan Los 9 años de prisión Que va a tener que cumplir En Rusia Por un cartuchito De vaping De marihuana Este pero Ya Perdóname Luis Ahora hay presión De la NBA Y de todo Para que Biden Haga un cambio Porque acuérdate Originalmente Iban a A coger un ruso De estos Que tienen aquí Prisioneros Para cambiarlo Listen Ahora mismo La tensión Que hay entre Estados Unidos Y Rusia Ya en Rusia Como 5 o 6 años Ya ella había jugado Allá Le pagaban buen dinero Por jugar Básquetbol Allá A lo mejor Ella había pasado Muchas veces Con esa vaina Y nunca la habían cogido I don't know Pero oye esto La noticia Del tipo este Él es un ex maestro Dice Mark Fogel Formerly a teacher En una escuela Allá En Rusia Actually Se llama The Anglo American School In Moscow Fue transferido A un Lo que es Prácticamente Un campo de concentración Donde la familia No sabe ni siquiera Donde él está Los inmates De esta cárcel Los presos Que están allí Dice Han de seguir Un código De Dice Un código De conducta Especial Entre los criminales Y Mr. Fogel Ha sido advertido De no mirarle El culo a nadie ¿Cómo así Luis? Dice que Don't look at anybody Like they're gay Because La homosexualidad Es bien castigada Allá en Rusia Tú te imaginas De mí están presos ¿Qué consejo me da Antes de yo caer No le mire el culo A nadie? That's funny Digo Tragic Él era diplomático Él era diplomático Allá en Rusia Se sabe que tú Te sabes la ley Por Dios Sí, sí Eso es lo que digo Que son gente Que ya estaban En Rusia Anteriormente Anyway Now Yo no sabía Que Harvey Weinstein El famoso Ex productor De Hollywood Que fue El El que inspiró El movimiento De Me Too Right Debido a sus Múltiples Abusos Y aparentemente Que se aprovechaba De su posición Como Una persona Influyente En Hollywood Para estar Íntimamente Con actrices Modelos Y prometerle Una carrera Sí Él está preso Ahora Pero en Los Ángeles Ahora le están Haciendo otro juicio Por otra gente Que Más Que lo acusó Oh my god Pero dentro Pero dentro De este juicio Aparentemente Las víctimas Han estado De acuerdo De que Harvey Weinstein Tiene el huevo Deformado ¿Cómo que tiene? Espérate Deformed Genitalia O sea Que van a ser Tipo Michael Jackson Que el tipo Tiene que enseñarlo Para probar Yo creo que ya Le cogieron Foto de la vaina Dice que Yo no sabía Que aparentemente Harvey Weinstein Le dio Y que una infección No lavarse la cabeza De la ñema No señor Bueno Es una infección De que supuestamente Si tú tienes Una cortadita Ahí Y no te No te lavas bien O lo que sea Te puede dar una infección Donde eventualmente Tienen que quitarte Parte de De la vaina O sea Aparentemente Harvey Weinstein Y que eso Le habían quitado Parte del Que parece Que el huevo Según una de las actrices Lo tiene como si Con una cicatriz Como si se hubiese quemado Y que las bolas Las tienen los muslos Una vaina así Some weird shit Si Pero anyway Diablo mano Que cuando uno va A la corte Todo se sabe Si ¿Sabes quién dice Que tiene Los penes deformados Y eso También yo vi que ¿Te acuerdas Una que acusó No una mujer Que Una Transsexual Actually Que se lo estaba mamando A Eddie Murphy Y Y la policía Los arrestó Y ella dice Que lo quedaron En el carro Recuerda Los coyeron En el carro Que Eddie Murphy Que tiene la vaina Y que bien vira Para un lado No sé si para la izquierda O la derecha Pero que es casi Como un signo de interrogación Pero la gente Si son malas ¿Por qué se ponen A estar chimoteando Cómo lo tienen? Bueno porque Ven acá Alma Si tú conoces A alguien Que se lo mamó A Eddie Murphy Tú no le vas a preguntar Cómo lo tiene Eddie Murphy Ahora ¿Por qué se ponen No sé si para la izquierda? No sé si para la izquierda Como un oyente Una vez que nos dijo eso Que Víctor Manuel Lo tenía a medio del lado Lo tenía virado Por el lado también Sí Yeah No y todas las oyentes Que han llamado Que yo lo tengo Super gigante Ay 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 María A ver María Se votó el hombre Muchachos Superman Cállense You don't know You don't know You don't know You don't know Shut up You don't know Te voy a comprar una camisa SM Super maceta Pero señor You don't know Qué grosero Ay By the way Lo que es la hipocresía De la gente Hay una Una demócrata Socialista Allá en En Seattle Que Un funcionario Gubernamental Que era una de las Que estaba empujando El bill Para defund ¿Cómo es? Defund the police Defund the police Defund the police Y ahora está pidiendo A la policía Que por favor La ayude Para agarrar La persona Que le tiró Seis bolsas De mierda En el patio De su casa Ay 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 Ahora Defund De police Porque te tiraron Defund ¿Cómo es? The bag of shit In your fucking lawn Come on Literalmente They told you You're full of shit Yeah No she is ¿Qué pretende la gente? Que no haya ley La gente que están de acuerdo con eso Cuando son de policía Que no haya ley Yo estoy por ejemplo de acuerdo con la legalización de la marihuana Pero más nada En Portland, Oregon Correcto They decriminalize hot drugs O sea en Portland, Oregon La heroína y esa vaina está decriminalizada En otras palabras Si te agarran Te dan una multa Pero no te meten preso Por esa vaina ¿Y qué ha pasado en Portland, Oregon? La ciudad está hecho un desastre Hay gente que cae Hay gente metiéndose heroína más que nunca Porque de todas formas cuando hay una ley en contra de algo Hay mucha gente que cae Pero siempre hay un porciento de personas Me incluyo En mi juventud yo le tenía mucho miedo a las autoridades Pero sobre todo le tenía miedo a mis padres Sí Pero yo nunca me dio curiosidad por esa vaina Pero ni siquiera ni por peer pressure ni nada Nunca me metí droga ni nada de eso Por miedo a las consecuencias ¿Right? Pero si hubiese sido de qué Meterte heroína Era lo mismo que tomar un trago A lo mejor yo estuviese jodido Hubiese metido mi vaina Y estuviese enviciado O sea tampoco A mí Es sad Cuando tratan a un drogadicto como un criminal You know Porque los consideran enfermos Sin embargo los meten presos Y lo agarran con Con vaina Pero La legalización de la droga No es la solución Porque entonces es demasiado You know It's too open Dice que ha subido But Luis It's open in one way But in another way Para la pendejada Todo esto está estando matándose Ok yo creo que fue que tú no Yo sé que tú no oíste El principio de la noticia Debe ser ¿verdad? Portland, Oregon Está hecho un desastre Porque la droga Como la heroína Y el perico Y esa vaina Is decriminalized Exacto Que es lo que yo siempre te he dicho Que aquí en Nueva York Deben de que Que se quiere meter el dedo por el culo Que se lo meta Espeji, espeji Espera, espera, espera Tú no estás escuchando Que la ciudad está hecho un desastre Por eso Eso es lo que tú quieres aquí ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije de Portland, Oregon? Que está jodida Que está jodida La La Entonces tú ves que Portland está jodida Y tú dices Que bueno Vamos a traer eso para acá también ¿Es eso que quieres? Vamos a hacerlo aquí Aquí en Nueva York No sé ¿Sabes lo que Luis? Tal vez podría ayudar No puede llegar a nada más Lo que es No puede llegar a nada más Listen, hay tanta gente enviciada Right Cuando estás muy metido en el vicio No puedes conseguir trabajo No consigues trabajo No tienes dinero No tienes dinero Está desesperado ¿Qué vas a hacer? Asaltar gente y a robar Entonces el hecho de que Hayan decriminalizado esta vaina Ahora todo el mundo se está metiendo Todo lo que se quieran meter No encuentran dinero Para pagarlo después Porque no son gente funcional Para poder trabajar Y ahora están asaltando gente Tú no puedes caminar de aquí a la esquina En Portland, Oregon Sin miedo a que te vayan a A tumbar lo que tú tienes Bueno, Nueva York está igual Y está todo legal ¿Cómo es? Y tenemos las leyes No, espera un minuto Espera un minuto No puedes ni siquiera Get on a fucking train Está bien, pero yo te doy un ejemplo Listen, I'm giving you an example De una ciudad donde esa vaina no funciona Y tú dices que hagan eso mismo aquí It can't get any worse, Luis I'm telling you It can't get any worse Yes, it can't get worse, Petey Come on, no me sea exagerado Sé que la gente está apoyándose En medio de la calle O sea Claro, it can't get worse Porque los números Aumentan, loco Si hay 17 robos al día Vienen y legalizan las drogas aquí Va a haber 50 Claro Claro You know Va en aumento Eso no entiendo tu lógica No, Luis Porque legalizándolo Tú puedes comprarlo legal Tú haces lo que te vas a ganar No, listen It's not legalized That's not gonna happen Decriminalize Eso quiere decirle que no te pueden meter preso Como aquí, por ejemplo Eso hicieron con la marihuana Marihuana está bien Porque la marihuana no tiene Esa vaina de que tú te vuelves loco Ni que no puedes trabajar Ni que, you know It's just Marihuana es más sana que el alcohol It's crazy Right Pero una vaina como oxytocin Todos los opiates Desde la heroína hasta las pastillas LSD You can't function with that shit I'm sorry, Luis I misunderstood No es legal entonces Puedes metértela Pero lo que te hacen es ¿Cómo hacen aquí? Una multa, sí Correcto Imagínate Tú puedes andar con 40 pastillas de oxycodone Sin receta Sin nada No importa Sin problema Un tiquecito Un tiquecito So, entiendes That's too much I understand Yo lo que siempre he dicho Es que lo legalicen De cierta manera Como ha legalizado La marihuana En diferentes estados Que they have a system Tú te quieres meter coca Yo lo que creo es que Si te le hablo sobre No te cagaste en tu madre No te fuiste pa'l carajo Yo miro las ciudades Que aceptan la realidad Y lo que hacen es que Entonces ponen sitios Limpios Pa' que Los adictos vayan Y hagan su vaina You know Como en Canadá Y eso Que tienen una Aquí yo creo que iban O habían puesto O habían empezado a hacer eso Que son unas clínicas Donde por ejemplo Ok, usted se está metiendo droga Bueno Es un problema de la sociedad Pero por lo menos aquí Tiene agujas limpias Y You know No tiene que andar buscando Agujas en el zafacón Ni no esa vaina Ni cogiendo agujas prestar Y así por ejemplo Eventualmente La sociedad se ahorra dinero En gente que no se enferma Por estarse metiendo agujas De otra gente Legalizaron el delivery De marihuana en Uber Allá en Canadá Wow Vamos a ver cómo va Esa vaina de Uber Y todo eso Porque Eso es lo que le llaman The gig economy Hoy en día Que son Usted está en su casa Está aburrido Y dice Ok, voy a hacer Uber Un par de horas Eso es magnífico Pero el gobierno Quería hacer una propuesta Donde Uber Tiene que convertir A todos sus choferes En empleados Y ahí se jodió La vaina Claro, así no Uber, este ¿Cómo se llama el otro? El de Lyft Sí No, y la vaina de la comida DoorDash DoorDash, UberEats Toda esa vaina Está El gobierno quiere proponer De que esa gente Sean empleados En vez de Associates O Sí Sencillamente gente Que está usando la aplicación Tú sabes la gente Que se está haciendo dinero Hoy en día En Uber y Lyft Claro Que pueden tener dos trabajos La idea es supuestamente Que todos estos empleados Empiezan a pagar Seguro Social Y las compañías Empiezan a pagar Desempleo Y toda esa vaina Para seguir alimentando El gobierno Tú sabes que me jode a mí El otro día estaba lloviendo No me molesta por ellos Sino que Me pregunto Coño, pero Tantos billones Y billones de dólares Que Que cobramos En taxes federal Taxes estatal Y municipal ¿Verdad? Y todavía tú ves Los bomberos Los pobres Tienen que meterse En las luces A pedir dinero ¿Por qué? Aquí en New Jersey El más grande Es el de Fort Lee Porque está al lado Del puente Y entonces se ponen En todas las calles En todas las esquinas No estoy criticando A ellos Porque si necesitan Una vaina La necesitan Pero estoy criticando La estructura del gobierno Que cogemos tantos billones De pesos Y todavía Una gente como los bomberos Tienen que estar pidiendo Dinero para comprar cosas Yo estoy en una aplicación Que es del neighborhood Que usted comunica Y te entera De todo lo que está pasando En el vecindario Y los policiales De un barrio vecino Sí Viejachimosa.com Yo no Anyway Estaba pidiendo Una neverita Para allá Para los bomberos ¿Tú sabes Lo que los pobres Los bomberos Necesitan una neverita Ya hablo Una neverita Si alguien puede Pueden donar Una neverita Para ellos Increíble Pero Luis ¿No es la misma La misma cosa Con cops ¿No tienen un budget Que le dan a ellos Para que ellos Compran todas sus cosas? Imagínate No tienen Para comprar Una nevera Exacto Lo que te estoy diciendo Que los pobres Parece que es bien limitado Que venda Un camión De esos De que ellos tienen De apagar fuego Por una nevera ¿Verdad? ¿Tú sabes Quien es el bombero Luis El hijo de Johnny Famolari Oh yeah That's right Y salió En una competencia De cocina Y ganó En TV Es bombero Pero ganó Una competencia De cocina I guess They picked them out They picked a fireman From different places To compete Actually You know Yo no sé Si se lo tienen Pero that would be A good show Porque los firemen Que cocina Buenísimo Si Acuérdense Tienen que cocinar Para ellos Right Right So he won So Mira eso sería bueno Para hacer fondos Para los bomberos Vender los almuerzos Que ellos cocinan Y eso Bueno No sé si En el pueblo tuyo Lo hacían Luis Que vendían bizcochitos Que hacían Los hogares Crea Que vendían unos bizcochitos Y eso Para recaudar fondos Tú nomás tienes que Exacto Decir que para Crea O lo que sea Tú tienes que Escoger el mejor Que cocina Y darle promoción A esa vaina Las arepas de alma Es lo mejor que hay Vaya ¿Qué pasó? Vaya y pruebe La arepa de alma En el departamento De la bomba Número Que se yo Que del departamento De bomberos De Nueva York Fua Y la gente va a probar La arepa de alma Un tapón Bien Luis No digo yo O sea Ya ¿Qué ejemplo? No porque ya Es esa fama De que los bomberos Cocinan bien Que se yo Sí El sancocho De Noel El bombero Del presidente Y hacen un tapón Que se arma un fuego Y nadie puede salir Porque están todos los carros Porque están busy Vendiendo almuerzos Vaya Esa stupid idea God damn Luis Luis He got such a great point Que le estamos dando chavo A todo el mundo A como los que están peleando Con Rusia Los que están A todo el mundo Se le da dinero Pero para nosotros Nunca hay dinero Nunca hay dinero Tengo entendido Que el Cerca del 30% De los taxes Van para defensa Sí Para defensa militar Sí Que eso me encojona también ¿Por qué le tenemos Tanto miedo a Rusia Si nosotros somos Los monstruos En esa vaina? Bueno Lo que tienen miedo Ellos Luis Es lo que tú siempre has dicho Que si se forma La guerra nuclear Todos vamos a morir Este es el problema Y ahora están diciendo Que Ucrania Y que tiene Una bomba nuclear Y que se la iba a tirar A Rusia No El que empiece Con esa vaina Oye Considera que ese Es el fin del mundo Claro Cuando empieza Una guerra nuclear Se jodió esta vaina That's it Diablo No Please Let's not go there Oh my god Eh Alright So Salió otro estudio Que confirma De que los chamaquitos Que juegan juegos de video Son más inteligentes Que los que no juegan Video games Me imagino que ¿Y quiénes son los chamaquitos Que no juegan video games Hoy en día? Manco Are they You know What's wrong with them? Yeah Everybody plays video games ¿No? Oh yo estaba en una tienda Yo no era Again Los video games They were not great Cuando yo este Era chamaquito Pero de grande ahora You know Yo soy medio infantil Si no fuera porque Me da tanto fucking stress Jugar video games I would play them Pero eso Para mi no es divertido Para mi Es estrés Yo paso Yo paso hasta 5 y 6 horas Jugando Ahí corrida Luis Lo que pasa es que I get obsessed Por ejemplo Si yo quiero llegar Al último nivel A mi me paso eso La ultima vez Que a mi me paso eso Fue jugando House of the Dead En un arcade You know Que yo vení Cambiaba 60 pesos Y cada vez que perdía Le echaba más Porque entonces Si tu le echas Antes de que pase el tiempo Continuas en el nivel Donde está You can see me the game That's right Si dejo que se venza la vaina Tengo que empezar De nuevo So yo quería llegar Al final Y lo logré Pero me costó como 80 pesos Llegar al ultimo nivel De House of the Dead A comprar más vida Exacto Pero lo hice No por diversión Fue como una obsesión It was like I was stressed out Like I gotta finish this shit I got to I have to Yeah Like Luis Y al final Y al final me dejan poner Las iniciales L.O.J Who the fuck knows Who L.O.J is Anyway Go ahead I enjoy it because Tu sabes que yo siempre quise Ser un atleta Y nunca pude Ese era mi sueño Y nunca pude hacerlo Video games Una atleta ¿Una atleta de qué animal De tiburón O de Tú dices Una atleta de Atleta Caballero Atleta Yo no sé lo que es una atleta Bueno Tu mamá le dice así A los hombres de allá abajo Le dice Pero Nazario Yo no estoy diciendo Me cago en las atletas De la Qué mal Te dijo ella Dios mío Qué grosso Tú no lo habías de pedir Yo me cago en la Dice Me cago en las atletas De la crítica De ese De la Tú no has ido Tu mamá Criticando De ella De verdad Las atletas Que tu mamá Menciona Las atletas De la Baina Ay Why do you Why do you give in To this idiot Why Because your mom Is a character No This idiot Is a moron This moron Next to you I'm gonna punch a minute I'm gonna punch a minute Face one night Yo oigo Yo oigo Lo que digo Porque digo Lo que no oigo There you go What a comeback Okay Go ahead Luis So You know I wanted to be an athlete Tú lo sabes Que querés No anasso Un atleta Dijo No Dijo un atleta Oh Go ahead Athlete So In los video games Me permite Me permite Jugar con Karim Abdul Jabbar Yo puedo ser El centrofil de los Mets Y jugar con Con todos los Peloteros de los Mets You know You develop Your own fantasy En el juego En el juego Ellos pierden Todos los días En el juego ¿Por qué usted dice eso? En el juego Mira Los Mets pierden También ¡Váyanse al carajo! ¡Váyanse al carajo! ¡Estúpido! ¡Váyanse al carajo! Que los dos perdieron este año Los Yankees los menos Los dos eliminaron Ok Está bien That's good Ok Pero eso fue Ahora reciente ¿Verdad? Yankees Estaba jugando Con Texas Houston Yeah Texas Con los Atros Houston ¿Dónde es Houston? Texas ¿Verdad? Ok Ok Moving on Ok Luis Next time I'm going to teach you A little sports When you say Texas There's the Texas Rangers There's another team Right Y los Houston assholes Assholes Yeah Assholes Right There you go Y los media sucia de Seattle También Los media sucia de Seattle Media blanca de Chicago Es los media estúpidos de Brooklyn Es donde Pidi trabaja Es la madre Y la madre suya Chime a mi estúpido El no del equipo de Pidi We stay dirty Yes I'm playing softball again Luis You're playing softball again Con el mismo team Yeah Me duele la rodilla Pero Así se llama el team ahora Me duele la rodilla Porque está compuesto de viejo Yeah It's the knee Here comes the knee pains De la manera que tú eres Con los videogames That's why I'm soft Porque I got a proof to myself That I got That I could play still Que todavía puedo Eso me dijo You got softballs Me dijo ella Señor Pero Dios mío Mira Usted Tu mamá juega con softball también Con las mías Madre de carabas No Búscate algo de hablar Hasta que el estúpido Este siga hablando mierda I'm trying But You know ¿Qué fue? Nazario Usted tiene que aprender A ser un poco más caballero Los hombres Los hombres no andan Hablando así De la copa De las mujeres Pero sí Ella es la que se anuncia Ella es la que se pone abierta En la revista Esa Una revista Se llama Screw Magazine Dios mío Ya eso no existe Lo primero Estúpido Ya eso no existe Ah pues yo la colecciono Ay Dios mío So Florida Man Esto es lo que estamos hablando de la sociedad Que estamos hoy Los seres humanos estamos más divididos que nunca Un hombre de la Florida A Florida Man El superhéroe Florida Man Es la noticia de nuevo A Florida Man confiesa haber asesinado a un ciclista Sencillamente por Los males de la sociedad ¿Cómo así? Tipo agarrón Tipo agarrón Ciclista Y le entró a golpe Hasta con la bicicleta Le dio Mató al pobre individuo Sin provocación Y El tipo dice que El moreno Señor No dice que lo hizo por Los males de la sociedad O sea Nada que él está encojonado ¿Por qué? Porque es negro Algo así Debe ser No Debe ser 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 Pero eso es lo que están haciendo ahora Muchos afroamericanos Sí Aquí en el tren En la plataforma Y después Son locos Luis Ya Luis Te lo juro Que todos los que han empujado gente En los trenes Han sido afroamericanos Y un hispano Y el hispano fue porque Alguien tropezó con el otro hispano Tropezó con el Ya Se le cayó el teléfono A la vía del tren Y el vino Como el tipo no quiso ya buscarle el teléfono El vino lo que empujó dentro del tren O sea Le da sin querer Al tipo se le cae el teléfono Y él pretende que el que lo empujó Baje a buscar el teléfono Ah correcto Exacto Exacto Claro Claro Me empujó Mamá huevo coño Me tumba el teléfono Me lo bailabuca Ay Dios mío Y que usted haría Si la persona no quiere Mira yo Me enojo Me enojo Me da coraje Yeah You wouldn't push somebody Into the fucking tracks No es tan fero el león Como lo pintan Ah Nazario No no yo no Fíjate yo prefiero Que digan Aquí se cagó Que aquí murió Ya Bien Y que ha encontrado a Nazario cagado del susto Es mejor que digan Ha encontrado a Nazario muerto del susto Tú ve No es porque Está pasando literalmente Cada Cada weekend Empujan a uno Cada weekend Está pasando Que empujan a uno Al tren Muy bueno Ya exacto Sin razón alguna Alright So moving on En Chile Se robaron un dinero En un banco Y cuando la policía Estaba persiguiendo a los ladrones Ellos decidieron Soltar el billete Y hacer que Lloviera el dinero Ah And they weren't in the strip club Right Luis So lo fue ni es que Este La policía se pararon A recoger los del dinero Porque Si Porque si no la gente se para a recogerlo Aquí ha pasado Aquí pasó Una Imagino yo Poli si encuentro 700 Dólares de eso Por lo menos Y voy a una jefe Le digo Encontré 300 dólares Jefe Aquí tiene Aquí pasó Que se llamó un tapón del diablo Porque fue uno de esos Carros blindados Que se le salió dinero Ya Y todo el mundo paró el carro Se bajó Y comenzó a recoger billetes En estos días Actually Una chamaquita de 14 años Fue arrestada Por robarle 10 mil dólares A su abuela Explícame De la caja fuerte Ay eso Vio como se abrió la caja fuerte Le robó 10 mil dólares A la abuela Y se los repartió A sus compañeros de clase Oye La policía arrestó a la muchacha Y de los 10 mil dólares Gracias a Dios Han recuperado ya 700 dólares Imagínate ¿Quién va a devolver ese dinero? Exacto Ninguno de los compañeros Dice que fue a él Que le dieron dinero Claro Diablo 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 Wow Pero no sé Mi hija No se quedó con ella El dinero Diablo Pero fue para joder La abuela Algo le hizo la abuela Que yo traigo No le quiso comprarle el iPhone O algo así Y dijo Ah tú no me lo vas a comprar Te jodiste Exacto Some shit Pobre vieja La gente tiene condiciones médicas raras Esta mujer se levantó de un coma Y se levantó como que ella tenía nueve años de edad La mujer que es madre de familia Está casada y tiene hijos No reconocía a nadie de su familia Cuando ella despertó Estaba Ella decía que tenía nueve años Ay pobrecita mano O sea que tiene que comenzar a aprender Cosa de nuevo Gracias a Dios que fue nueve años Se llega a despertar De que tres años Estuviera cagando encima Y entonces sí que es un problema Ya por lo menos a los nueve años She's body trained Ya Y es más fácil De llegar conmigo I guess ¿Sabes? Este Tú no ves Tú no ves De la noticia Luis Que una persona se levantó de una coma Algo y empezó hablando Un idioma diferente A cada rato Sí pasa O acento diferente Yeah It's weird Pero es funny Porque en las películas siempre Hay gente que está en coma A meses Y se levantan Y bien También Y no se levanta Y se ve normal Una persona que está en coma Mucho tiempo Se deforma ¿Really? I didn't know that Sí Oh yeah Claro Y tus músculos Y eso se atrofian Si tienen que ponerlo Las personas que están en coma Tienen que estarle dando masaje A los músculos Y toda esa vaina Porque si no se atrofia Yeah Well I never knew that Wow Yeah Watch real people Que estaban en coma Cuando acaban de salir de una coma Para que tú veas They look You know Very different Tienen que comenzar a terapia De comenzar a caminar de nuevo Porque los You know Los músculos están blandos Right Yeah Están blandos Están blandos ¿Quién está blandos? Ay Nazario Tú sí estás blandos Mierda Es lo que tú estás haciendo Ay señores Nazario Escucha esto La Viagra Es asociada Con una reducción En la cantidad De pacientes De Alzheimer Oh my god Pero la Viagra Ha salido Ya Una vaina milagrosa Sí En varias cosas Ha salido ya Pero se sorprende En una vaina Que revive muertos ¿Cómo uno va a quitar Hasta el catarro Ustedes tienen que quitar Esa vaina Oye Pero Alzheimer Mira que Mira eso Dios mío Si tú te montas Aquí Dices Nazario Alzheimer Y yo te alzo Dios mío Por favor ¿Qué es esto? ¿Could the love hormone Beat Alzheimer's Giving disease mice Oxytocin spray Can reverse cognitive impairment? También ¿Y qué oxytocina Que es la La vaina que por ejemplo La hormona Cuando uno está enamorado Ese es el químico Que produce el cuerpo No es leche Nazario Pero si Usted está incartinente Oye No señor Oxytocina Es cerebral No estoy hablando Del sistema reproductivo Sino en el cerebro Oxytocin Algo Te pone alegre Te pone alegre Contento Y dicen que Este químico Se puede dar Como un suplemento Para los pacientes De Alzheimer's Anyway Que lo hagan Y que no estén hablando Ya ¿Qué es esto? Oye esto Un doctor en Alemania Mató a su amante Una mujer casada By the way Cuando se puso Cocaína En su órgano Antes de que ella Le diera sexo oral Ya Pero yo tengo Un problema Con eso So She died of a Cocaine overdose Cocaine Se metió por la nariz Yo tengo un problema Con eso Ella de que no sabía Como que él se la puso Y no le dijo Y no le dijo Y no le dijo Entonces Ella es un adulto Para darte una sobredosis De cocaína Es una sobredosis No sabes que O sea Lo que pasa es que Sobredosis No es una cantidad Específica Hay gente que se ha muerto Del primer pase de perico Oh si You know yeah Only because You know Cada persona es diferente Uno se muere Gente que por ejemplo Que le ha dado ataque al corazón Nada más de meterse un pase Que cada persona es diferente Entonces ella Ella no se metió En la cocaína Ella se la mamó Ya Hay tres tipos El perico mamado El perico huelioso Hablando de perico Hay tres gente ahí Que compraron cocaína Y was laced with fentanyl And they die Es el último Eso tiene que cobrarlo aparte Debe decir que The most famous story Of una persona Metiéndose Un pase de perico Que nunca se había metido Fue Len Byers Un jugador de basketball De colegio Boston lo escoge Como el segundo En todo el sorteo Que él iba a ser Una super estrella Luis Super estrella Cuando se va a pariciar Para celebrar Que los cogieron Y todo Se metió un pase Y ahí mismo quedó Wow De su primer pase perico Damn That's terrible Exacto Es que una sobredosis Representa Distintas cantidades Para cada persona Yeah Anyway Pero dice Un doctor en la imán Que mató a su amante Le dicen que mató A su amante Ah no That was an accident That was an accident Él se puso perico en el huevo Y ella se lo Y ella se murió Y quedó una sobredose Este Anyway Fue encarcelado Por nueve años En el dos mil diecinueve Lo encarcelaron Y ahora Y que le ordenan pagar Once mil quinientas Libras Esterlina Pero eso no es nada Espérate Por supuestamente Los gastos médicos De tratar de salvar La muchacha Once mil quinientos dólares Costó tratar de salvar La vida de la muchacha Supuestamente Tiene que pasar Nueve mil dólares También por el Por el entierro de ella Y la caja de muerte Y todo Ok Pero Once mil quinientos Como que aquí Aquí tú vas Al hospital Por un Dolor de estómago Y te cuesta eso Más o menos El weekend Te quedas en un weekend En un hospital Por lo menos ocho mil pesos Yeah Once mil quinientos Nada más Costó tratar de salvar La vida Imagínate tú Si hubiese gastado Más veinte mil Le hubiesen salvado La vida a la muchacha De verdad que suena poco Pero oye esto Lo menos que tú te imaginas Estás íntimamente Con alguien Decide un jueguito De ponerte un periquito Ahí en la ponte La ñemna Y se muere la persona Diablo Dicen Dicen Y que te lo deja Más parado Con la cocaína Que mantiene Más erección El peligro El peligro De ponerse perico Allá abajo Es que También si Te puede quitar La sensación Que usted duerme ¿Oye? Tú ni has hingado Y te has metido perico Eso es un poco difícil Para ti entender La vaina Perico nunca me ha metido Pero Ni has hingado Tampoco Ni has huetazo Lo único fuetazo Que ha cogido El pedacillo De la mamá Cuando le da Con la correa Pero fuetazo Por la nariz Nunca Diablo Hoy me dieron Con una olla De agua Después que me echaron El agua Me dieron con la olla Por encima del casco De la cabeza La quinta vez Que él trata De bautizarse Y no puede Por eso ¿Quién te dio Tu mamá? ¿Por qué? ¿Quién va a ser? ¿Por qué? Porque supuestamente Ella estaba llamándome Como a las Seis y media Siete de la mañana Y yo no le contestaba Ella vino Subió arriba Con la olla Me echó el agua Por encima Agua fría Y me metió Por encima del casco A ver si yo despertaba Quiero recordarle De que Speedy No tiene catorce Y dieciocho años ¿Qué edad Que tiene Nazario? Cincuenta y cuatro Váyase al carajo Cincuenta y cuatro Y la mamá Le da todo Increíble Claro no Es que Me da pena reírme Pero hay que reírse Porque yo creo que Ya después de cierta edad Ya no es abuso infantil Una relación rara Tienen ellos Abuso de manganzón Que eso no es ilegal Ya Los saludos Con mucho cariño Para Rafi Peña En Filadelfia Saludos Rafi Que el hombre Es cartero Que roba No señor Mailman Repartidor de cartas Repartidor de cartas Exacto En el correo No que roba carteras Señor Ya Cartero Por ejemplo Él trabaja para Una organización Que tiene el nombre Suyo Usmail También para Carlos Villegas Saludos Carlitos Johnny Vélez Desde Brooklyn Vecino de Speedy Vaya Johnny Hamilton Andrade Hamilton Thank you sir También para DJ Liriano In the mix En Pensilvania DJ Liriano Tommy Burgos Desde Boston Massachusetts También Saludos Tommy Thank you También para Norberto Luciano Pero yo Estoy infantil Norberto Saludos también Para Roberto Llanos No se nos mames También para Madelina Jolie Que rico Que necio usted está hoy Por mi madre Él tiene jatón alma Está bien necio Madelina Jolie También para Ali López Y para Noelia Happy Anniversary Ali Y Noelia Están cumpliendo Aniversario Happy Anniversary De ahí queda Ali preñado De Noelia Seguro También para Wilda Martínez Saludos Wee Wee Mucho cariño Para Selenia Reynoso Ay con ella Yo gozo Dios mío Con ella Yo gozo Selenia Reynoso Dennis Rodríguez Saludos Dennis Hablando de eso Me voy a comprar Un par de Dennis Ahora este fin de semana ¿Un par de qué? De Dennis De eso de De deporte Un par de Dennis De Dennis Es un chiste Que él está diciendo Un par de Dennis Ya Tú no saludaste A Dennis Rodríguez Dennis 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 Rodríguez Señor También para Janet Peces Dice O Pérez Oh Janet Pérez Sorry que parece que es una Janet Pérez Thank you Janet Espero que ella pronunció bien tu nombre Pérez Sobre todo Right También para Striker Desde Minnesota Striker Ahí ¿Eh? ¿Desde dónde? Striker De Minnesota Tú Nesota Nuestra Nesota También para I'm sorry I need you También para Roosevelt ¿Qué dice aquí? Honey Así es Yo no sé pronunciarlo A un doctor Roosevelt Hottinger Roosevelt Oh Roosevelt Roosevelt O Roosevelt Porque a gente dice Roosevelt Exacto Right Yeah Say Roosevelt Saludos Bueno saludos para Roosevelt Hottinger O Roosevelt Hottinger Depende como le digan Así es Gracias por usted Me gusta ese nombre Hottinger I can't even pronounce it Hottingers 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 I like it Sounds good Saludos Y también pago mucho cariño para Hugo No Hugo Hugo Irizarry Irizarry Así es Saludos Hugo Irizarry Desde Florida A su compañero también Yo trabajo en una compañía de pintores ¿Ah sí? Sí Nos escucha Muchas gracias ¿Te imaginas Llamarse Irizarry Y tener un frenillo? Ay El próximo podcast Y recuerden que estamos los sábados Si usted tiene la oportunidad de escucharnos a través de X96.3 O en la aplicación de Euphoria los sábados desde las 11 hasta las 3 Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube de Luis Jiménez Show All right Hasta la próxima Chao Hasta la bye 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 Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!